Desde su pago lejano le llegó a la pulpería esa carta de María que está temblando en sus manos Tu vuelta vivo esperando a pesar de tu tardanza acaricio la esperanza de que me sigas amando de noche alivio mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que estupucho cualquier bichito de luz a veces he visto a mama como sus lágrimas secas porque ando medio culecas y toso mucho en la cama de sons agarré un resfriado en la última pamperada por salir de esa brigada creyendo que habías chiflado mi trenza negra esa mata que juanidal de tus besos y van a tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata flecos del poncho plateado que la luna me aparecerá alguna noche de espera me los habrá obsequiado a veces se me figura un mostrador un mostrador la tranquera anda emborracho mi espera entre vasos de amargura no quería incomodarte pero hoy me animé a escribirte porque tengo que decirte que somos dos a esperarte muchas gracias gracias